Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Sí, he failado, pensé que había grabado un ratito, llevaba 10 minutitos jugando. Y nada, deciros que he capturado a Valecrafter, sé que ya le puse este nombre, pero bueno, quiero reconocerle el mérito de seguir entrando a cada capítulo, no sé si los termina de ver o no, pero bueno, me deja comentarios, así que se lo agradezco de esta manera. Y nada, he tenido que levelear un poquito porque he visto que el siguiente líder de gimnasio está en nivel 36, el Pokémon de máximo nivel, pero es que lo curioso es que el siguiente también está en nivel 36. Y el siguiente nivel 38, es que hay gimnasios en muy poco intervalo, no voy a poder subir mucho, pero, joe, también me he enfrentado contra una chica ahora, que hay a inicio de la ruta 6, donde lo dejamos en el último capítulo, y es que estaba, no recuerdo bien si era 31 o 33, 31 creo que era. Y me di cuenta de que había failado a la hora de poner a grabar, porque es que me salió ahí otro Pokémon. A ver, vamos a matar a este Dugtrio para coger puntos de experiencia con todos los Pokémon, porque es que... Ah, y me ha evolucionado también... ¿Cómo se llama? Este, Timbur, ¿se llama? Vale, no me acuerdo. Vamos a hacerle picoteo, sé que no le voy a matar, pero bueno. Tormenta Arena, estupendo y maravilloso, así no podremos escapar. Picoteo, hacemos ahí un poquito de daño. Ahí el Tabri aprendió calcinación. ¿Y cuál más? ¿Qué más tengo por ahí? Algo más tengo. Que... Nuevo. No me acuerdo. Ah, ida y vuelta. León, ha aprendido ida y vuelta, que me viene bien para el gimnasio de tipo... De tipo lucha. Me viene espectacular. ¿Vale? Vamos a tratar de... Uh, mira, y evoluciona Jumper, para empezar el capitulito. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Jumper! ¡Vueldunt! Ponía. ¡Vueldunt! Oye, bonito, ¿eh? Muy bonito. ¿Cómo será el Shiny, tío? Tiene pinta de ser muy bonito. Vale, vamos a poner a otro Pokémon. A ver. Vamos a poner, no sé, a León. Y si eso, hacemos un ida y vuelta y cambiamos de Pokémon. No. Bueno, contra este no me importa. Voy a quitarme la bici para no failear. No quiero seguir hacia adelante en la ruta. No quiero entreteneros aquí. Vale, vamos a hacerle un voto agua y vamos a Terratemblor. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! Que me dejan mega tocado, tío. Me baja ahí la velocidad. Voto agua. Es que es... Fijaros, eh. Nivel 32. Me deja mega tocado, eh. El ida y vuelta me hará ser más rápido. A ver. No. Me mata, tío. Joder, pues tengo que ir a curar ahora. Su madre. Su madre en bragas. Vale. Voy a ir a recuperar un momento. Vamos a hacerle ahí una patada baja y listo. Bueno, no sé si lo termino de matar, pero espero que sí. Es eficaz. Tormenta arena. Ya podías haber hecho tormenta arena antes, ¿no, capullo? Si es que, si es que... Ahí está. Venga, debilitado y a tomar vientos. Subimos de nivel. Una pena que León no consiga ahí. Voy a curar rapidito. Ahí. Esta era la chica que os decía antes. Ah, y he hecho también un combate doble. Y al salir del combate doble, quería ir a curar y... Y me encontré con otro Pokémon. Que es una especie de Cactus. Y ahí es cuando me di cuenta de que había faileado. De que no estaba grabando. Así que... Buena fucking mierda, chicos. No mola. Pero bueno, vamos a curar rapidito. Tu, 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 rum, tum, 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 tum. Tururum. Vale. Venga. Pesado. Vámonos Ahí está Gracias Rotom por darme esa energía extra Vale, voy a intentar Me voy a quitar esto, no quiero enfrentarme a más Pokémon Uff, vamos a subir por aquí Vale, por aquí creo que lo único que puedo hacer es pescar Y ahí hay dos objetos Vamos a ver qué me sale Ahí está Oh, he tardado demasiado, vale, pues nada Por ahí No puedo subir, ¿verdad? Mira, este es el Pokémon que os decía antes Vamos a poner al Pajaroto De primeras Movemos Vamos a poner al Pajaroto Vamos a tratar de capturarlo Me salió antes Nivel 33 Maractus Venga Nivel 31 me sale ahora Vamos a darle No le mato Súper eficaz Y antes Me encontré tres Ultra Balls Y nada Voy a probar una Super Ball Y si se captura bien Y si no, pues Lo termino de matar Una Y para adentro Una y para adentro Estupendo, tío Oye Pensé que tenía que ser siempre de tres Igual quito Quito alguno Tengo que ver de qué tipo es Porque si es tipo insecto Me puede venir bien Maractus Es solo planta No mola Que sea solo planta La verdad Pero bueno No me viene No me viene bien Vamos a ponerle Un mote A ver los últimos comentarios Piter shit Creo que ya le he dado Canuto Vamos a llamarle canuto Venga Ahí estamos K Ahí está Vale Perfecto Intercambiarlo igual por Fallen se ha evolucionado y por nivel, igual sí igual sí porque Fallen no me no me aporta nada en el siguiente gimnasio vamos a quitar a Fallen introducirlo en la bolsa, venga a ver, vamos a salir de la bici aquí hay una esta, esa es la pareja que os decía antes que me enfrente a ella vale eh, eh, eh que yo no quiero bajar mierda, me ha vio a ver, mochilera Isabel como mi madre shock tipo lucha tipo volador no está mal contra el tipo lucha vamos a darle un picoteo no me ha fijado en qué nivel está perfecto es eficaz corpulencia se sube ahí no va a servir de nada chiquillo se sube el ataque y la defensa pero nada nivel 31, vale al menos nivel 31 es que os habéis fijado que el último líder no va a ir a verlo un segundo pero creo que del 27 pasa el 36 o hay algo de historia por medio o voy a subir bastante bastante es que no puedo pasarme dos dos gimnasios al 36 o están demasiado seguidos salgo de uno y entro en otro o no me lo explico yo creo que voy uno de los dos voy a tener que ir sobre sobre el nivel que debo vale vamos a subir por esta me encuentro aquí otra mochilera un objeto parte de fósil de un pokémon prehistórico que habita en el mar su apariencia sigue siendo una incógnita vale vamos a bajar por este y esa profesora eso es un pokémon espero que no a ver puedo enfrentarme a él en verdad refle luz prolonga la duración de las barreras como las creadas por reflejo vale voy a enfrentarme a este voy a tratar de matarle de un par de picotazos espero que me dé aunque está tocado ah no no está tocado que hizo hizo para subirse el ataque y la defensa dime que solo dos pin misil dos 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 tres no tío puede hasta cinco si no recuerdo mal vale maractus no hagas nada de síntesis ni nada por el estilo giga drenado tío que pesaos se cura y se curará bastante no pues yo creo que le mato ahora sí los que pueden me atar medianamente rápido sin sufrir mucho creo que es bueno que los mate para coger algo de nivel sabes llegar a la ciudad al siguiente gimnasio nivel 34 creo que sería mínimo lo que debo conseguir y con este Pokémon que es eficaz me parece bien pero por qué no me has dejado excavar uy que bien excavar excavar me puede venir muy bien por aquí no puedo pasar oh cueva a ver saludos mi nombre es Carmen Bavia Bavia y no me da miedo admitirlo soy una friki de los fósiles ni idea de por qué pero todos los fósiles que te encuentras en ganar les falta una mitad hay algunos que solo tienen la parte de arriba y otros la parte de abajo y lo más curioso se pueden recombinar para formar un fósil entero y regenerarlo si me traes dos fósiles quizás logremos descifrar este gran misterio vale tengo uno me faltará la otra parte vale por dónde tengo que ir ahora si no es por aquí por aquí vale pero como llego hasta ahí habría había otra escalera helioptile fuera no me rayes helioptile no me rayes había ahí otro Pokémon esperad que no quiero enfrentarme a este vamos a cambiar vamos a poner al león porque tengo ida y vuelta y el primer ataque puedo cambiar si me creo conveniente supermodelo Cefi con un ocaso ball Skorupi puedo sacarle a Tabri y hacerle nitrocarga nivel 30 una pena no haber tenido a Corbinite a máximo nivel me va a envenenar no vale calcinación perdón vamos a hacerle calcinación y a tu casa a dormir vale sube de nivel estupendo Tabri estupendo león también aparte con no no vamos a cambiar con ida y vuelta también me viene bien para el gimnasio así que punto a favor de nuestro querido leoncito ahí está super eficaz ganamos ahí puntitos de experiencia y que me saca ah ya está vale perfecto gracias por el dinerito chica vale vamos a bajar por aquí porque había ahí varios objetos a ver habrá otro un arbolcito vamos a sacudirlo pin 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 vamos a seguir sacudiéndolo hasta que se caiga todo vale cuatro vallas en el suelo vale vamos a parar no vamos a parar porque ahora me va a caer un un pokémon ahí sabes cocinar claro que sé pesada elena uh elenita vamos a darle con el volar oh que tengo a león vale tengo ida y vuelta león usa ida y vuelta que le quita una mierda pero insecto ostras pensé que insecto era vamos a hacerle infortunio vamos a hacerle infortunio ah vale es resistente no le quito mucho llave corsé no me afecta es que giro vil no le va a hacer nada no le va a hacer nada tío vale como no me toca vamos a hacerle no truco defensa no se le burro se le burro llave giro tampoco me va a afectar porque soy fantasma ya está ahí vale 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 volador psíquico o hada es lo que necesito mejorar que pesado macho muérete haz una autodestrucción o algo así tío vale si mejorase a este y consiguiese un uno bueno un ataque psíquico una mt de psíquico hasta ahora no he podido comprar mts verdad desquite no me afecta y me voy a quedar sin ataques de esto vale voy a hacer giro vil desquite hombre es que si el gimnasio no me hacen nada más que esto me viene bien solo ataques físicos con este pokemon lo rompo ahí está vale perfecto se va a llevar muchos puntitos mil puntitos lucas también sube de nivel así que perfecto tururururum turururum a ver vamos a ver que me test tengo electro bola atracción hoja mágica torbellino represalia fogofatu fogofatu me puede venir bien encanto excavar nada nada interesante tío el excavar lo único y bueno duktrio vamos a matarte o que pasa a ver voto agua aquí está terra temblor que pesados tío porque es más rápido que yo un duktrio nivel 29 no le mato de una tío no le mato de una terra temblor me deja mega tocado hidropulso y deberíais iros a dormir así me gusta vale vamos a poke a acampar un segundito para curar a los pokemon poke campamento ahí está vamos a curarlos vamos a menú cocinar cocinar vamos a utilizar el puerro y vamos a darle unas vallitas cidra vamos a echarle tres esto y una valla meloc venga todo listo si 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 vamos a hacer la batidora ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está venga pesado mira el timbur como se acerca vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí hay a veces que hay que curarse y hay que hacer estas mierdas venga 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 pesado ahí está el amorcito querido rico rico y con fundamento listo mira todos ahí qué contentos se ponen curry con puerro qué buena pinta chicos pero y el sobel pero no es sobel oye oye les ha gustado mucho es que el amor al final es clave de un milceri curry con puerro han recuperado ps sus problemas de estado se han curado vale y han recibido puntos de experiencia ahora te llevas mejor con león y compañía pues nada vamos a salir del pokecampamento vale un poquito de experiencia no viene mal no quiero enfrentarme a ningún pokemon ahora mismo ahí está alada acero a ver a ver a ver a ver a ver a las macizas que golpean vale un segundito vamos a ver no dónde están las mts aquí es de y es de tipo acero pensé que igual era de tipo no me viene de no me viene muy allá ahora mismo no pesado uh este no me viene mal un duskull tipo fantasma para el de tipo lucha vale si me resiste un voto agua que yo creo que sí que lo debe resistir no es muy eficaz no ves vendetta turun turun no golpe crítico pues nada le matamos subimos de nivel y vamos allá vale tengo que bajar por aquí caramelo raro y pensé que era la otra parte del fósil que no quiero enfrentarme a nada uh la silicobra de qué tipo será silicobra eh voto agua es verdad me encontré antes con una ahí está será de tipo tierra atizar 80 vamos a quitar vamos a quitar mal de ojo porque en total no me no me interesa vale tenemos ahora otro combate con otro chaval que lo hemos visto antes antes de bajar aquí antes de bajar aquí lo hemos visto subimos 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 y ahí en esa huestecita tenemos eh como está mi pokemon primero va se puede a ver que nivel es un combate pokemon es una forma de arte si ambos oponentes dan lo mejor de si vale vamos allá compañero artista daniel vaya cara de pirao chaval vaya cara de pirao vaya cara de pirao eh pues vamos a hacerle unida y vuelta no me gusta la animación de como le sale el humo no vamos a hacerle unida y vuelta y uff que le hace una mierda vale y de tipo tierra no tengo nada no tengo nada de tipo tierra ni psíquico para matarle rápido así que vamos a sacar a este y vamos a hacerle avalancha a ver que tal porque también es débil contra contra roca avalancha vamos para allá bueno le quita bastante pero pensé autodestrucción dime que tienes buena defensa vale nos resistimos bien perfecto a ver a ver a ver canuto quiere aprender síntesis por supuesto que sí hombre que te cooperes golpe bajo pin misil igual le quito gigadrenado dulce aroma vamos a quitar dulce aroma vale quitamos dulce aroma que nos viene nos viene mejor síntesis sudogudo pues no voy a cambiar aunque podría podría haber cambiado precisamente a canuto sudogudo evitado no me fastidies y utiliza atizar me cago en tu madre patada baja a ver si soy más rápido y le golpeo oh pero solo mitad de vida tío atizar venga para tu casa Lucas uff uff mitad de vida le quite antes tiene que matarlo vale perfecto Lukita súbeme de nivel sube de nivel efectivamente igual que Tabri vale ya estamos teniendo un nivel bastante decente para entrar en el en el gimnasio vale primero lucha y después fantasma contra los fantasmas también tengo que ponerme ahí serio pero voy a tener que entrar en esto de los ductrio uh me curo no no me des la turra uff vaya pueblecito que bonito así hasta ahí ya el pesado de Paul lo habéis visto igual que yo no habéis visto a ver que me cuenta esta nada no me cuenta nada que peculiar para hacer revolucionar algunos Pokémon vale entramos aquí vamos a curar vamos a ver la turrita de Paul y yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí pero me ha molado el pueblecito así más siniestro que otra cosa tío en serio venga y este que me cuenta a ver dos ornitofósiles vale primero una investigadora en las rutas que puedes segundo lugar ideal para buscarlos es en el área silvestre puedes hacerlo tú mismo o pedirle ayuda a los hermanos Pozuelo vale vamos a ver un momento el PC Lotería ID a ver si me ha tocado algo si guardamos la partida no pasa nada la mejor de las suertes no me ha tocado nada a ver cajas PC es que no tengo nada bueno claro tengo que sacar porque no tengo nada a ver este crack datos que tiene Halloween que hace Halloween tío nada tío es que no hace nada igual tengo que enseñar alguno fuego fatuo y luego el de tipo fantasma vale vamos a regenerar un segundito el fósil bueno eh mira dos huesos raros puedo alcanzar un alto precio en las tiendas vale por ahora no tengo problemas de dinero y mira ahí hay otro objeto a ver quieres bajar que pokemon tengo de primeras a todo esto tengo a león vale ahí está ahí está ahí está vamos a regenerarlo igual me hace venir mañana pues el único que tengo el ornito fósil pues me da igual una parte por arriba fusión cuídalo muy bien harto ¿cómo? bueno 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 ¿pero qué he hecho? eléctrico y hielo ¿en serio? no voy a darle ningún mote en este caso pero eh quiero ver qué nivel es mierda no puedo ver qué nivel es me voy a quitar a canuto a ver qué nivel es será nivel 1 claro nivel 10 datos nieve de polvo empatrueno y carga oye tiene buena bien equilibrado le falta velocidad pero está bien equilibrado yo creo nieve eléctrico creo que es la primera vez que veo algo tan raro había por aquí un objeto cago en amar a ver baja que vamos a la turrita de pol a ver matamos a este ductrio para seguir subiendo de nivel ahí está hace mucho sol voto agua venga cuchillada tío es más rápido que yo no mola nada le quitamos bastante me va a dejar mega tocado el siguiente cuchillada golpe bajo tocadísimo igual me toca enfrentarme a pol no lo no lo había pensado vale que me dé la turra subimos ahí de nivel al fósil y ya está vamos por si acaso por si acaso nos tenemos que enfrentar a pol que no sé en qué nivel estará él la verdad vale necesito algún ataque tipo o haga y algún ataque tipo psíquico sería lo lo que más me vendría bien a ver tipo volador tampoco tengo mts de tipo volador no para el gimnasio normal normal sinestro bicho no vamos a a ver vale vale crafter puede vamos a enseñarle fuego fatuo puedo quitar truco defensa si yo creo que si voy a quitar truco defensa le vamos a enseñar fuego fatuo para que vaya quemando a a los pokemon y tabri a ver si se lo espera si se lo enseño por qué por pantalla humo o por giro es que giro rápido calcinación poder pasado vamos a quitar pantalla humo aunque mal no me termina de de venir pero bueno a ver quien más me encanta es que nada no tierra vale excavar está bien vamos a enseñárselo a lucas que me que me viene que me viene bien puedo quitar lanzarrocas yo creo si vamos a quitar lanzarrocas perfecto y y quien más podía nada pero tabri está bien como está alada cero no puede nadie bucle arena es que tampoco lo veo represalia torbellino es que tiene muy poca potencia electro tela ya ya nada atracción tuturú misil tampoco puede nadie girobil esto para el siguiente para el de tipo fantasma le enseñaré girobil a lucas pedrada paliza nada y vendetta vendetta vale a ver ahí está paul venga vámonos a dejar de leches entro en esta a ver que me cuenta la viella remueve remueve pues nada por aquí tiene pinta de que va a haber algo interesante aquí arriba a ver que podemos ver por aquí mira ahí hay una mt si sube sube no cago en la mar carga tóxica oye pues carga tóxica no está mal a ver a ver hay aquí un objeto revestimiento metálico película metálica que fortalece los ataques de tipo acero tienes varios maractus que te parece ya tengo un hatena no así compañeros gracias por el ofrecimiento pero mira me he llevado una carga tóxica a ver a ver a ver ahí estamos muy bohemia esta música ¿no? y si entro por aquí no me deja juraría que aquí había otra puerta pero no me está dejando entrar así que a ver que me cuenta este dos cápsulas anda mira un pesado y vamos por minuto 40 sé que es bastante largo este capítulo chicos pero en lo que hay marías el favor de ayudarme necesito ponerme a prueba con mucha claro pues vamos allá voy a liberar un combate dándolo todo gulu o habrá evolucionado supongo que sí ¿no? Cramorant vale a ver a ver a ver a ver Cramorant no sé qué tipo eres compañero y no tengo nada de tipo eléctrico estupendo maravilloso ah sí pero este es nivel 12 así que como que no ¿qué nivel es él? 29 vamos a hacerle un ida y vuelta y ahora decido porque entiendo que es volador agua volador agua entonces una avalanchita le puedes entrar bastante mal buceo vale pues si él usa un buceo yo uso excavar para evitar su golpe sé que no le voy a golpear por ser volador a golpear el primero tío no me fastidies y ha pescado ha pescado pues avalancha venga y muérete picoteo soy muy débil ¿cómo te quedas? pues amigo muy bien toma tu ataque eficaz ¿eh? para que vuelvas ¿qué ha sido eso? no me lo puedo creer no me lo puedo creer no sé me he quedado extasiado no sé qué Pokémon toca Toxel vale pues no es lo mejor que he hecho pero bueno aún así vamos a hacerle chulería nada una mierda le quita moflete estático me quita bastante más que yo a él uh pues no y me paraliza es que no me fastidies vale pues Tabri vamos a sacar a Tabri le hacemos un par de calcinaciones y a dormir ¿no? Toxel ojos llorosos te subes ahí el ataque no me baja a mí el ataque calcinación que es bastante potente no le mato pero le quito bastante moflete estático no me debería hacer una mierda pero me paraliza ya ya estamos ahí fastidiando ¿eh? un pequeño azote vale que te zurzan está paralizado venga ya tío ácido no me puede envenenar así que prefiero paralizado que envenenado y me baja la defensa tío es que no me fastidies calcinación bien vale vale nivel 14 ecoboz estupendo y maravilloso silicobra pues vamos a poner a León vamos a hacerle un voto agua voto agua ahí está y vete a dormir vete a dormir así me gusta y vamos a mantener para el siguiente que es tipo fuego pues ya está ¿sabes? no hay sinfa raboot vale pues nos quedará nada claro subirá en el en el 16 en el 36 quiero decir evolucionará el último canon es más rápido que yo parece un bandido con ese pañuelo cubriéndole el cuello venga a tu casa compañero vas mata uno y de casualidad te hago una mal yo no sabía lo de ese Pokémon que después de muerto te tocas el amor al tanto tengo a mi hermano en un pedestal porque es un auténtico fenómeno como entrenador y me da rabia una rabia tremenda que la gente se burle de él por mi culpa no puedo permitirlo tengo que seguir ahí dale que te pego experimentar sin parar acabaré encontrando Pokémon que saquen a relucir todo mi potencial si si tranquilo yo siempre te venceré anda sale ese chico los aspirantes deberían combatir por sí mismos y por su equipo la valía del campeón es por todos conocida que tiene que demostrar a estas alturas hay estos jóvenes aunque he disfrutado del espectáculo gracias tengo un pequeño detalle la tarjeta vale 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 supongo que el gimnasio Pokémon de pueblo ladera es tu próximo objetivo desafío de los gimnasios auguro diversión en serio me toca contra esta pero si juraría que era Pokémon de tipo lucha pero si me toca no entiendo no entiendo nada vamos a curarnos esto es a ver dodo negro no vale chicos lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado voy a curar vale lo voy a ir dejando tal que así chavales espero que os haya gustado que os haya divertido que os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente vídeo no me falléis